La controversia continúa en torno al video íntimo que le costó el puesto a Karina Bolaños, viceministra de Cultura y Juventud. El debate radica en el irrespeto a la intimidad, la doble moral de los costarricenses, así como la supuesta injusticia cometida por la presidenta de la República. Nadie tiene el derecho de meterse en la vida privada de una persona. Sin embargo, ese derecho se quebranta cuando un malintencionado convierte lo privado en público. El polémico video fue subido al conocido sitio YouTube. Los rumores de una viceministra semidesnuda seduciendo a un tal Pequis calentaron la red social Facebook. Críticas hacia la falta de la exfuncionaria pública, comentarios criticando la doble moral de los que disfrutaron y difundieron el video, así como un humor negro, saturaron esta red social. Sin lugar a dudas, la villana de la controversia terminó siendo Laura Chinchilla. Su decisión de despedir a Bolaños dio pie a una serie de cuestionamientos que al final convirtieron en víctima a la ex viceministra. Las redes sociales nuevamente sirvieron de escenario para una batalla de comentarios. Ya sabe, MOP, róbese lo que quiera, pero ni se le ocurra salir en calzones. Este y otros montajes cuestionaron la honestidad y firmeza de la mandataria, quien ordenó la destitución de Bolaños, mientras semanas atrás protegió a Leonardo Garnier y a Luis Lieberman. Pero como mujer me siento amenazada, ¿verdad? Y también me siento abandonada. Me preocupa muchísimo la reacción de la presidenta. Creo que nuevamente está mal asesorada. Este caso que se ha ventilado, pues es un tema que ya requiere de mayor análisis, pero en el caso del ministro y el caso del vicepresidente, me parece que la presidenta se ha quedado corta. Yo no puedo, después de cerrar acá, hacer lo que quiera con mi vida privada, pero sí creo que la presidenta, bueno, actuó como ella consideró que tenía que actuar, pero en la vida privada corre rápidamente actuar y en la vida pública, con hechos tan graves como los que vimos de Lieberman y de Garnier, fue totalmente complaciente. Karina Bolaños salió en su defensa en CNN en español. La ex viceministra de Cultura y Juventud confirmó que fue víctima de un ingeniero en sistemas que hackeó su computadora personal en el año 2007. He sido víctima de una extorsión de hace mucho tiempo, de extorsión de una persona que me estafó, me amenazó, me amedrentó. Una persona que inclusive mi esposo la tuvo en la casa, poniendo unas cámaras de vigilancia y arreglando computadoras, nos robó toda la información. Con una voz entrecortada, esta funcionaria pública aseguró que no tiene nada de qué avergonzarse. Pero un video que realmente no tiene pues nada, tampoco que yo tenga de qué avergonzarme y creo que se ha cometido una injusticia. Yo respeto, respeto la decisión de doña Laura y don Manuel, pero creo que como mujer tenía derecho también pues a defenderme, a hablar y yo creo que el trabajo no se tiene que medir por estas cuestiones que son de la vida íntima mía y de la vida personal, ¿verdad? Cuando un trabajo se ha venido haciendo bien. Bolaños dará tiempo para recuperarse emocionalmente, para luego tomar las medidas correspondientes. Bolaños dará tiempo para recuperarse emocionalmente, para luego tomar las medidas de